Me encanta asomarme todos los días a mi jardín para ver cómo los pájaros que viven alrededor vienen a comer lo que yo les doy y cómo prosperan, cómo crecen y cómo tienen nuevas crías. Me recuerda Jesús cuando dijo que las aves del cielo ni una sola cae al suelo sin que el Padre lo sepa y que Dios provee para ellos. Hay gente que cuando ve esto dice, ves, el Nuevo Testamento es completamente diferente del Antiguo Testamento. Erróneo, porque lo que Jesús dijo ahí también se encuentra en el Antiguo, en el Salmo 50, versículos 10 y 11. Ahí vemos con un lenguaje diferente el mismo principio, porque Dios dice, toda ave del cielo, todo animal que corre en el monte me pertenece. Y no es solamente posesión, un título de esto es mío, porque cuando tú tienes un animal en casa y te pertenece, lo amas, lo quieres, lo acaricias, lo alimentas, lo llevas al veterinario, cuando está enfermo te preocupas. Dios dice, todo animal me pertenece, es suyo, él se preocupa. ¿Cómo no se va a preocupar más todavía por ti? Por cierto, el Antiguo y el Nuevo Testamento son lo mismo.